En el marco de la sesión solemne por los 76 años de cantonización de piñas, el pasado 8 de noviembre, el director del MIES, Iván Rivadeneira Valareso, fue condecorado con el botón de oro, por la predisposición demostrada para trabajar articuladamente con el GAC municipal a favor de los grupos de atención prioritaria. La imposición del botón la realizó el alcalde del cantón, Jaime Granda, quien previamente hizo referencia al trabajo que se realiza gracias a cuatro convenios firmados entre el MIES y el GAC municipal. El reconocimiento al ingeniero Iván Rivadeneira, director distrital del MIES, por su permanente predisposición para apoyar a los sectores vulnerables de nuestro cantón a través de los convenios de atención a centros de desarrollo infantil, erradicación del trabajo infantil, adultos mayores y personas con capacidades especiales. Iván Rivadeneira, director distrital del MIES, agradeció el gesto y manifestó el interés de seguir promoviendo el desarrollo y cuidado de las personas durante su ciclo de vida. Es propicio, yo creo, el momento de expresar el trabajo conjunto que viene realizando el MIES con el GAC municipal del Cantón Piñas. A su cuerpo de concejales, siempre la predisposición y la colaboración que nos han brindado durante todo este tiempo, dando a conocer el trabajo que hemos realizado y las propuestas que se tienen en vanguardia del trabajo social. Hemos coordinado acciones, hemos intervenido varios casos y de aquí, desde el Cantón Piñas, se han realizado los trabajos a los 10 cantones que representa el distrito MIES-Piñas. Así, la colaboración en los temas de la atención en los días del terremoto. Gracias, señor alcalde, la predisposición en esos días por la colaboración, el transporte que nos brindaron para poder trasladar las ayudas humanitarias. La orquídea fue la flor de la esperanza para muchas vidas manavitas y esmeraldeñas. Muchas gracias, señor alcalde, a ustedes, al cuerpo de concejales y a todas las personas que han colaborado durante todo este año con nosotros. La dirección distrital, cuya sede funciona en Piñas, tiene bajo su cobertura 10 cantones, Guaquillas, Arenillas, Las Lajas, Santa Rosa, Balsas, Marcabelí, Saruma, Piñas, Atahualpa y Portobelo. En el Cantón Piñas, atiende a 3.941 usuarios, cuya inversión bordea los 2 millones de dólares. Gracias.